Un desastre financiero mundial. Hola, llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿cuáles son los signos de un desastre financiero mundial? 2020. Ay, mujeres, mujeres, mujeres. Vamos para un desastre financiero mundial. 2020, estamos en nuevos tiempos, 2020. Bueno, vamos a prepararnos para esto. Lo bueno es que la experiencia, de alguna manera, sirve para nosotros poder retomar y decir, bueno, listo, hay una crisis, hay un desastre financiero mundial, nos vamos a educar, nos vamos a preparar, y de esa manera, pues, tan sencillo como decir, listo, hay un desastre, venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprendemos? Y eso es lo que vamos a hacer aquí en la escuela cuántica mía. Precisamente, y gracias a la preparación, gracias a la educación, nosotros podemos ver este desastre financiero mundial como una bendición y empezar a trabajar desde otra perspectiva. ¿Cuáles son los signos de un desastre mundial? ¿Cómo yo sé que tengo un desastre mundial? ¿Cómo yo sé que tengo un desastre? Esa sería una pregunta. ¿Cómo sé que estoy en crisis? Y entonces, la otra pregunta que me surge, voy a hacer muchas preguntas y espero que en estas preguntas vamos a ir trabajándolas durante toda la semana. Entonces, esta semana vamos a trabajar en lo que es un desastre financiero. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un desastre financiero? ¿Qué es un desastre financiero? Esa es una pregunta. Otra pregunta es, eh, dame un segundo. Ay, ¿qué se me hizo? La otra pregunta la tenía acá. ¿Cuál es la diferencia, María Inelda, entre, cuál es la diferencia, cuál es la diferencia, cuál es, cuál es la diferencia, di, ferencia, ferencia, entre lo económico y lo financiero? Esa es otra pregunta que también tenemos nosotras, eh, que resolver. Ver, conocer, conocerse, conocer los ciclos, los ciclos, conocer los ciclos, los ciclos económicos, los ciclos financieros, porque hay una diferencia entre economía y finanzas, que eso lo vamos a aprender. Y conocer los ciclos financieros y económicos, ¿para qué nos sirve? Y económicos, ay, bendito, económicos, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? Bueno, vamos a ver durante este, digamos, toda la semana vamos a tener el título de desastre financiero mundial. Ese va a ser el título de este reto en los próximos siete días, porque estamos trabajando en el reto de 45 días. Este reto, eh, hoy es el día número 27 y estamos aprendiendo cuáles son las herramientas para sobrevivir a la crisis coronavirus. Obviamente, el objetivo que nosotras tenemos acá, el objetivo es crear conciencia. Ese es el primordial objetivo que nosotras tenemos como escuela. La escuela tiene un objetivo y el objetivo de la escuela es crear conciencia. En este caso, vamos a crear conciencia de prosperidad. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una conciencia de lo que es la prosperidad. Pero para poder entender la prosperidad es necesario saber cómo sé yo a nivel personal y vamos a tomar este desastre financiero mundial, lo vamos a individualizar. Vamos a aprender a mirar qué parte, en qué parte de la economía mundial estoy yo, en qué parte de mis, cómo están mis finanzas, cómo está mi economía, cómo están mis finanzas. Cuál es la diferencia entre economía y cuál es la diferencia entre finanzas, qué puedo hacer yo frente a esta crisis, cuál va a ser mi mente de solución frente a la crisis. Esa sería cuál será mi mente de solución frente a la crisis. Esa sería, digamos, puntos que son importantes que nosotros tengamos en cuenta durante estos, de estos días. Entonces, qué raro, ok. A ver, vamos a ver si me queda, no, no me está quedando. Ya, no, no me enredo. Es necesario saber. Hola, ¿cómo estás? Hola, Viviana. Qué gusto saludarte. Vamos a... Gracias, Vivi, por compartir este video. Gracias por compartirlo. Vamos a... Gracias. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Gladys. Es que aquí no se ven las personas que están, excepto cuando me escriben. Si me escribes, entonces me doy cuenta qué personas estás. Si no me escribes, no tengo ni idea de qué personas están acá. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar. Bueno, Maribelda, la pregunta es, ¿cuál es, cuál es la diferencia? Vamos a educarnos financieramente. Vamos a educarnos financieramente. Entonces, ¿te gustaría educarte financieramente? ¿Te gustaría educarte financieramente? ¿Te gustaría prepararte en esta crisis? ¿Te gustaría prepararte? Es que yo tengo que escribir y hacer preguntas, muchachas. ¿Te gustaría prepararte financieramente? Te gustaría prepararte, te gustaría prepararte económicamente, económicamente. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia entre lo económico y lo financiero? Bueno, entonces, si no sabes, esto es para ti. Porque el que no conoce, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y la economía, las finanzas, son ciclos de acuerdo, ciclos de acuerdo a la cultura. Mucho cuidado. Entonces, ahí es donde uno dice, oh my God, esto es muy importante. Es muy importante educarnos financieramente, prepararnos para lo que viene, para lo que se avecina en esta próxima crisis. Saber cuál es la diferencia entre lo económico y lo financiero. Es que yo tengo que saber cuál es la diferencia. Ah, no, pero es que yo no estoy en este planeta. Sí, mi amor, estamos en este planeta. Tenemos que tener la mente en el cielo, pero los pies en la tierra. Porque es que Dios proveerá, sí. Dios proveerá. Pero nosotros tenemos que poner la fe en acción. Entonces, Dios proveerá, sí. Pero yo también tengo que hacerme responsable de lo que a mí me corresponde. Dios proveerá, sí. Pero yo también tengo que poner los pies en la tierra con una nueva percepción y actuar, actuar con fe. Pero es actuar con fe. No es que nosotros digamos, no, Dios proveerá. Pues vamos a ver si nos quedamos aquí. No, señora. No, no, no. Vamos a tener que tener una mirada hacia el horizonte. Bueno, entonces déjenme que yo me he preparado y yo estoy muy preparada porque estoy hablando de que mi propósito es hacer buenas obras. Si mi propósito es hacer buenas obras y yo lo que tengo que hacer es que estas buenas obras tienen que ir acompañadas de acción. Porque si yo no tomo acción de educarme, la primera acción que yo tengo que hacer es educarme. Entonces, de acuerdo, primero tengo que entender que se avecina un desastre financiero mundial. Esto no es un secreto, esto no es que yo soy alarmista, esto no es que soy negativa, no, esto es que tengo que asumir y ponerle frente a la realidad y asumir mi responsabilidad frente a un evento que ocurre y que es cíclico en toda la historia de nuestra existencia. Eso es lo primero que tenemos que entender. Bueno, Marimelda, entonces la respuesta es sí, sí, Marimelda, sí me gustaría prepararme financieramente. Te pregunto, ¿te gustaría prepararte económicamente? Y me dices, sí, Marimelda, quiero prepararme. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? ¿Cuál es la diferencia entre lo financiero y lo económico? Ok, vamos a entender que una cosa es las finanzas de tu casa y otra cosa es la economía de tu casa. Son dos cosas diferentes. Y vamos a entender que frente a esta crisis mundial, frente a este desastre financiero, nosotras vamos a asumir un papel. Y el primer papel que yo te invito a que asumas es el papel de asumir la responsabilidad. Yo voy a asumir la responsabilidad. Entonces, hay unos signos de desastre financiero. Ok. Las finanzas tienen que ver con el efectivo que yo tengo. Eso se llama finanzas. Las finanzas quiere decir que yo tengo para comprar la leche, que yo tengo para comprar el agua, que yo tengo para pagar los servicios, que yo tengo para esto se llama finanzas. Si tú no tienes dinero para cubrir tus gastos principales, estás quebrado. ¿Cuáles son los primeros signos de un desastre financiero en una casa que no haya efectivo? Entonces, vuelvo y te digo, ¿cuáles son los signos de que en una casa esté próximo a venir un desastre financiero? O antes del desastre financiero ya estabas en un desastre financiero y ahora le vas a echar la culpa al coronavirus de que no tienes dinero. Y eso no es verdad porque antes del coronavirus ya estabas en crisis porque tener una crisis es cuando no hay, cuando falta algo, cuando hay una pérdida de algo. Entonces, vamos a ir entendiendo. Crisis es cuando existe una pérdida, bien sea, bien sea de dinero o de bienes. Entonces, estoy hablando de finanzas, ¿ok? Entonces, uno de los signos de un desastre es cuando hay una pérdida. Perfecto, listo. Entonces, yo voy a revisar. En lo financiero, ¿qué significa lo financiero, María Imelda? Usted está escribiendo, usted está... Mi amor, esto es una clase muy importante, porque si usted no se educa financieramente en esta crisis, ya de salud no se murió. Listo, ya, tenemos vida. Ya, gracias a Dios, véala aquí. Vivita y coleando. Ahora me voy a preparar para vivir en una nueva economía, en un nuevo ciclo, en una nueva crisis económica y financiera. Hoy, con que me quede claro cuál es la diferencia entre crisis económica y financiera, ya hoy estoy bien. ¿Por qué? Porque durante la semana vamos a estar dando diferentes conceptos y todo lo que necesitamos para sobrevivir y para salir adelante con una mente de solución y con una mente donde digamos, wow, bravo, me gusta, me gusta esto, porque en las crisis es una bendición y de ahí salen los mejores negocios. Y la mejor mente y las mentes más brillantes siempre salen de una crisis. Los mejores negocios siempre salen de una crisis. Entonces, hoy yo estoy viviendo mi mejor época en este negocio. ¿Por qué? Porque he podido darme cuenta que estos libros, hoy estaba revisando lo de la crisis financiera y estos libros nacieron de una crisis financiera. Entonces, yo soy el ejemplo vivo del cielo en la tierra y salí de una crisis. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es hacer buenas obras como esta, cómo enseñarte, cómo invertir en ti, cómo enseñarte cuál es la diferencia entre lo económico, lo líquido, lo financiero y lo económico. Entonces, vamos a hablar, escriba, la diferencia entre lo económico y lo financiero. Dice, la situación financiera de una persona hace referencia al efectivo que dispone de inmediato. Entonces, usted tiene efectivo en este momento, dispone del efectivo inmediato, de la liquidez. Si usted tiene liquidez y tiene dinero efectivo en este momento, entonces usted tiene liquidez. Financiero es igual a liquidez. Escriba eso, por favor. Mira, la situación financiera de una persona hace referencia al efectivo que dispone de inmediato, o sea, la liquidez. Si usted tiene dinero en este momento para sobrevivir a la crisis, como por ejemplo, un mes usted estuvo sin trabajo, y si usted fue capaz de comprar sin trabajar, quiere decir que usted estaba preparado financieramente. Si usted tiene dinero financieramente, usted tiene dinero financieramente para pagar la renta. Si usted tiene con qué pagar la renta, los servicios, ir a comprar comida, los gastos básicos, como son la renta, los servicios públicos, la comida, los productos de aseo, el mercado, que necesito yo para vivir, bueno, yo necesito para vivir, tener una renta, entonces yo voy a hablar, a hacer un papelito, y nos vamos a educar financieramente. Hola, ¿cómo estás? Entonces, yo tengo dinero para la renta, perfecto, tengo el dinero para la renta. Listo, aquí está la renta, ¿ok? Tengo dinero para pagar, para comprar comida, entonces, tengo dinero para comprar la comida, mercado, 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 mercado básico. O sea, todo lo que tiene que ver con las compras de la casa, el mercado, ir a, ir a Walmart, al supermercado, supermercado, tengo dinero para, para pagar los servicios que son los servicios básicos, luz, agua, teléfono, entonces, si yo tengo dinero para pagar la luz, los servicios públicos, públicos, incluido internet, incluido televisión, cable. Y, tengo dinero para los gastos de salud, que también son muy importantes, porque ahorita no estamos saliendo a la calle, entonces, digamos que el carro no lo necesitamos, y entonces, esto es, vamos aquí, esto es salud. Eso es lo básico, eso es lo esencial, eso es lo primordial, eso es lo que cualquier ser humano necesita para sobrevivir. Si tú tienes dinero, entonces, la situación financiera de una persona hace referencia al efectivo que dispone en lo inmediato, o sea, la liquidez, eso es financiero. Si usted no tiene, en este momento, dinero para comer, dinero para pagar la luz, el teléfono, el agua, si usted no tiene dinero para la renta, si usted no tiene dinero para el mercado, en este momento, no le eche la culpa al coronavirus, porque eso se llama que usted no estaba educado financieramente, eso se llama que usted no tenía preparación financiera, eso se llama que usted nunca previno nada y que usted nunca tuvo una educación, porque una persona que está educada tiene esto, por cuántos meses mínimo para tres meses, eso hace una persona educada. Pero si usted está en este problema, quiero decirle que después no me diga ni diga que por culpa, no le eche la culpa a lo que está pasando de sus finanzas, porque ese es uno de los primeros signos de que estás en un desastre financiero. Uno de los primeros signos es echarle la culpa al otro. Entonces, uno de los primeros signos, uno de los primeros signos es echar la culpa al otro. No me importa quién sea, no quiero hablar de eso porque ese no es mi tema. Entonces, vamos por partes. Entonces, te pregunto, en este momento, para ya terminar, hoy, aprendiste cuál es la diferencia entre lo financiero y entre lo económico. Y la pregunta es, si hoy que estamos en crisis, no tienes para los próximos tres meses un ahorro, dónde cubrir la renta, dónde cubrir la renta, comprar el mercado, la renta, pagar la luz y los servicios y la salud. Entonces, tú estabas en crisis antes del coronavirus. Eso quiero que te quede bien claro y que no estés esperando que alguien venga a salvarte porque no previniste como las hormigas, porque no hiciste el trabajo de la hormiga, porque la hormiga sabe que en el invierno ella trabaja y trabaja y trabaja para cuando viene, perdón, en el verano, trabaja y trabaja y trabaja para que cuando llegue el invierno ella tenga con que solventarlo. Entonces, eso no es culpa de nadie y fue tu culpa por no haberte educado financieramente. Marimelda, pero es que nosotros no sabíamos que esto iba a currar, esto fue la noche a la mañana. No, mi amor, es que por sentido común debemos de estar siempre preparados porque nunca sabemos cuál es la hora. Ay, pero ¿cómo así? ¿No me dedicas? Sí, así vamos, así vamos. Entonces, yo tengo que entender que mi propósito en este momento, ¿cuál es mi propósito? Es crear conciencia financiera. El propósito de la escuela es educarte financieramente para que puedas sobrevivir a esta crisis de una manera educada. Porque antes, como estabas tan ocupada, no podías prestar atención a esto, pero como ahora ya estás en la casa y miras que no tienes para la salud, miras que no tienes para los servicios, mira que no tienes para la renta y mira que no tienes para el mercado, quiere decir que no estabas preparada financieramente. Y hoy, para mí, es mi gran oportunidad frente a la crisis decirte, necesitas educación. Ahí vienen las oportunidades y ahí es donde hay una mente de solución. Entonces, yo tengo que ser un ejemplo de decirte, mujeres, no se preocupen, mujeres vamos a tener ánimo, mujeres vamos a tener esperanza y yo tengo que aprender a brillar, a brillar en este momento y ser como una luz que llega donde el que está en la oscuridad y el que está en el desespero y el que dice, Dios mío, ¿qué hice con tanto dinero que gané y no tengo nada ahorrado? ¿Qué hice con tanto dinero que gané y lo despilfarré? ¿Qué hice con tanto dinero que gané y nunca previne para una crisis? Nunca hice como las hormigas que guardaban durante el verano y mientras las hormigas trabajaban, yo me iba de rumba y me gasté todo el dinero y me volví y no hice nada porque creí que nunca me iba a pasar esto. Entonces, hoy te invito a que como estás en crisis, a que como estás en la oscuridad, como estás en el desespero, como estás en la angustia, quiero decirte que yo también pasé eso mismo, que yo también viví eso, pero no fue en esta crisis. La mía fue en la crisis del año 2015, que hubo también un desastre financiero y también anterior a esta crisis han habido muchos desastres. Que también quiero, en otro día, vamos a mirar una historia de, vamos a ver una historia de las crisis, historia de las crisis pasadas. Y quiero también decirte que yo salí de una crisis y esta escuela cuántica mía es resultado de una crisis. Entonces, pues a veces decimos, mi primer acto de fe es dar acción. Voy a empezar a dictar estas clases a nivel financiero, a prepararte financieramente, porque ya tengo la experiencia y poder ser esa luz que brilla y que diga, muchachas, no se preocupen, venga, vamos a educarnos. Entonces, esa es la invitación que voy a hacerte. Mañana vamos a continuar con este mismo tema de prepararte financieramente, de saber la diferencia entre, hoy aprendimos que la situación financiera de una persona hace referencia al efectivo que dispone en lo inmediato, o sea, la liquidez. Esto es financiero. Y mañana vamos a ver lo económico. Lo económico, mientras que la situación económica se refiere al conjunto de bienes que integran su patrimonio, o sea, la solvencia. Entonces, son dos palabras claves, escríbalas, por favor. Una es liquidez financiero es igual a liquidez y es igual a dinero. Ok, ahora, el económico, económico es igual a bienes y es igual a patrimonio y es igual a solvencia. Puede ser que yo tenga, mañana vamos a hacer ese ejemplo. Hoy tengo que terminar porque tengo un coaching y no puedo continuar, pero los talleres van a ser a las 11 y van a ser de media hora. A partir de este momento, te invito a que estés en estos talleres, a que te eduques financieramente, porque mi objetivo como escuela es empoderarte, mujer, para que tú seas una mujer productiva, para que tú seas una mujer que planee, para que tú seas una mujer que aprenda a tener una mente de solución. Y hoy, en esta crisis, poder ser una luz que brille, para darle luz a muchas personas que están en oscuridad, que están en desesperación y que dicen, me cayó la roya, ¿qué voy a hacer? No tengo para comer, no tengo nada, no tengo nada. Y decirle, tranquila, puedes salir adelante, edúquese. Entonces, esa es una de las cosas. Y definitivamente, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es poner la fe en acción y educarnos, poner la fe en acción, poner la fe en acción y educarnos. Yo soy un ejemplo vivo de eso. Yo soy un ejemplo vivo de superación de bancarrotas. Y hoy es mi gran oportunidad para decirte, yo pasé por ahí, yo ya lo viví. Y venga que aquí vamos a estar, con mucho cariño, con mucho amor, acompañado de mucho amor. Y esto es parte de un proceso que todos los seres humanos tenemos que vivir. Bueno, nos vemos mañana. Va a ser de media hora el taller, acuérdate. Espero que estés aquí. Y también estoy preparando un mastermind porque ya voy a empezar un nuevo mastermind para las personas nuevas que nunca han estado, obviamente, en el mastermind. Esto es para los nuevos porque ya terminamos, ya nos graduamos en un mastermind. Ya ese mastermind ya terminó. Ahora estoy preparando un nuevo mastermind. Va a ser los jueves a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, 2 horas. Y dentro de ese mastermind, las personas que participen en ese mastermind, vamos a trabajar e enfocarnos en la parte financiera del árbol. Porque si aquí hay un problema financiero y si aquí hay un problema económico, es porque en tu árbol, en cada crisis, se afectaron muchísimo. Y quiero decirte que eso tiene que ver con el árbol, que eso no es tuyo, que eso es un problema financiero del árbol. Y quiero retomar esa parte financiera del árbol. Ahora, es un nuevo enfoque. Es un nuevo enfoque, es una nueva perspectiva. Y vamos a mirar en el árbol toda la parte financiera del árbol para ver que tú no planeaste, que tú no ahorraste, que tú despilfarraste, que tú no tenías ninguna educación financiera. No porque no querías, sino porque es cultural. No, no lo enseñaron. Y hoy estás siendo víctima de algo que no tienes ni para comer y no fue ni siquiera tu culpa, sino que fuiste, como te dijera yo, víctima de un sistema de tus creencias, de un sistema de tu árbol, pero que hoy tú puedes cambiar la historia. Es una programación de nuestro árbol, pero es una responsabilidad de nosotras no dejarle este problema a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Y por eso es tan importante retomar esta información desde el área financiera. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.